Nuestros dirigentes en esta macrozona, que incluye la región de los lagos, donde está Marcos Ide, donde hay otros dirigentes en la región de los ríos, que nos han pedido que apoyemos este proyecto de relocalización de lo que significa la instalación de colectores, de sistemas productivos de mitílidos en términos generales. Ha habido una amplia discusión al respecto, se ha discutido lo que son los permisos que no tienen que ver con personas que han tenido la tradición de hacer colección de semillas o de lo que significa todo este proceso. Sin embargo, el resultado, yo diría que genera un reordenamiento de algunas situaciones que se venían dando que no son lo que queremos en términos de favorecer a quienes efectivamente realizan la labor del acuacultivo de mitílidos. Y segundo, no permitir estos negocios raros de que si dejan de estar activamente en esta función, vendan sus permisos. En fin, yo creo que es un buen proyecto que regula.